Hola gente, bueno, aquí nos encontramos con la nueva aventura de Jerny, en lo que parece ser una presa, o la construcción de una presa, o algo así, supongo que será la continuación del capítulo anterior, que también era algo así, y ahí está, el puto cuervo que se nos llevó nuestra medallita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pancada! ¡Joder, macho! ¡Toma dos! ¡Pancada dos! ¡Pancada dos! Creo que se va a quedar allí, ¿eh? Creo que se va a quedar allí ¡Pancada dos! no puedo, pues lo siento que ahí se quedó lo siento que ahí se quedó continuamos mejor dejar las mierdas esas cuando veo donde está paso de 25 y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo llevar de algo que estoy callando. No vamos. Escapad, escapad. Joder. No. No. Ah, y. Acabaron. Mierda. Tengo que llevar eso para allá. Vale, vale, vale. Me van a comer. Me van a comer, cabronas. No me van a comer. Cor, cor, cor. Ok. Vale. Necesitas. Cámara. Acción. ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale, vale. Es para salir. Estos. Ha salido. Y ahí hay algo. Aquí parece que hay algo. Vale. Vale. Entonces, si hago aquí un nudo. Y aquí otro nudo. En teoría, bro, es... Ahí está. Vale. Sí. No, no. No, no. Ahí está. Corre, corre, corre. Cabrón. No. Cámara. Cámara. No. Nié. Nié. Espana de él. ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede más! No puedes más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡Mira! ¡Mira! Si es pobre, ya le haces así mejor y me le haces. ¡Ja, ja! ¡Por un maletín tío! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué distraire, Diego! ¡Si salen rayos! ¡Si salen rayos! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Si salen rayos! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Vale, perfecto... Perfecto... Si, a veces tus putas cucarachas que... tus putas cucarachas... Vamos a ver ahora... A ver ahora... Eh, para abajo casi, no, por arriba, pues por arriba no sé si llegan hasta aquí. Por arriba, un ronquedo. Uy, uy, uy. Vale. Uff, vale. Ya lo tenemos. Por fin lo tenemos. Ahí está, tío. Muy bien. Puto cuervo. Puto cuervo. Perfecto. Muy bien. Vaya mismo. Bueno, y eso, para terminar, vamos a hacer algo de siempre. ¿Cuánto es suficiente? Que es como se llamaba aquel. Hacer el vídeo con ella empezaba, así que. Al final, los salvadores eran saqueadores. Hicieron promesas vacías, envenenadas. Ahora los jóvenes se emigran al sur y los viejos se quedan atrás para curar las heridas. No, parece España. Ja, 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 ja. Muy bien. Ay, coño, las fotos. Vamos. Madre de esta camino. Mario, cómpe, tío. Ja, ja, ja. Vale, eso se clausuró. Ya me parece. Muy bien. Todo contaminado. Y nada más. Bueno, pues, aquí lo dejamos por este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.